Con una inversión de 180 millones de pesos en tecnología de punta y más de 57 millones de pesos en equipamiento, el gobernador del Estado de México, Herubil Ávila Villegas, y el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, inauguraron la unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social número 250 en el municipio de Toluca. Y con esta es la segunda unidad de medicina familiar del Seguro Social que entregamos aquí en Toluca de mi gobierno. Son unidades de medicina familiar muy importantes porque dan el día a día de las familias beneficiar el Seguro Social. Esta obra beneficia a más de 57 mil derechohabientes de los municipios de Otzolotepec, Xonacatlán y Toluca, a través de servicios en odontología, radiología, medicina del trabajo, medicina familiar, atención terapéutica y prevención de enfermedades crónico-degenerativas. En el Estado se están construyendo dos nuevos hospitales en Tlalepanta y Ajapuzco, con una inversión de más de 750 millones de pesos a través de recursos federales y estatales. Y esto lo hacemos trabajando en equipo del gobierno federal, el gobierno del Estado de México. Además, están en remodelación 220 centros de salud en los que se han invertido más de 375 millones de pesos. Hoy nos entrega esta gran clínica de medicina familiar y quiero expresarle que estamos los mexiquenses sumamente agradecidos por este esfuerzo que está usted realizando, señor presidente, en favor de la salud y especialmente en favor de los derechos habientes del IMSS. En favor del sector salud se impulsan programas sociales para atender a niños y mujeres que padecen enfermedades como cáncer, diabetes y autismo. En próximos días se pondrán en marcha 15 unidades móviles en diferentes regiones del Estado para aplicar exámenes preventivos a las mujeres con el fin de detectar a tiempo el cáncer cérvico-uterino o de mama, así como diabetes, entre otras enfermedades. El Estado de México tiene y se da permanentemente a un aliado para que sigamos trabajando en equipo. En lo que va del gobierno de Felipe Calderón, en todo el país se han invertido 13 millones de pesos en equipamiento médico, 16 mil millones para la construcción de clínicas nuevas y ampliación y remodelación de otras. Particularmente en el Estado de México se están ampliando y remodelando cinco áreas de urgencias de los hospitales de Los Reyes, La Quebrada, Gustavo Vaz y Las Margaritas. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.